No concibo que Edith ya no esté con nosotros. Blanca Guerra no concibe que Edith González ya no esté. Un sentimiento honesto en El calabozo del olvido es el título de la última película en la que ambas actrices compartieron crédito. Al hablar sobre esto Blanca Guerra aseguró que a casi un mes de la desaparición física de Edith González aún no logra asimilar su partida. Sí, tristemente se fue y lo sentimos todos mucho. La primera actriz se deshizo en halagos para con la madre de Constanza Krill, mencionando que esta fue una intérprete muy querida y respetada. Pues era una amiga muy querida y una actriz muy respetada y con una enorme trayectoria y desde muy pequeña empezó. Explicó que ella no concibe que el fallecimiento de su amiga haya sucedido tan repentinamente, sobre todo porque esta vivió y luchó con gran actitud contra el cáncer. Vaya, yo no lo concibo todavía, de verdad, no concibo que Edith ya no esté con nosotros, que haya fallecido tan repentinamente, tan joven. Yo creo que vivió su enfermedad con una gran actitud positiva y de conciencia de muchas cosas y de tomarse la vida así a grandes bocanadas. Destacó que Edith es y será un gran ejemplo. Aunado a esto, aseveró que todos los humanos tienen misión antes de partir y la de González seguramente la dejó muy satisfecha. Yo creo que es, pues sí, es un gran ejemplo. Pero bueno, todos tenemos nuestro punto límite y si nuestra misión llega hasta ahí, pues hasta ahí fue. Y creo que ella se fue satisfecha porque hizo grandes cosas. Precisó que tanto esta película como el resto de los trabajos que hagan irán con una dedicatoria especial de su parte a la recordada doña Bárbara. Y esto se lo vamos a dedicar también, todos los trabajos que hagamos de aquí en adelante, hacer así, con una dedicatoria muy clara, muy íntima, de parte mía, por lo pronto, para que no ofrenda a Edith. Guerra está por comenzar las grabaciones de la cinta El Ángel Azul, al lado de Delia Casanova y Rafael Nieves, bajo la dirección de René Pereira.